...de la educación, la ciencia y el deporte recibió un donativo de computadoras útiles de oficina y artículos deportivos enviados desde el Reino Unido. Su contenido se distribuirá en escuelas de las enseñanzas especial, primaria y secundaria de varias provincias cubanas. ...fueron favorecidas con el donativo recibido por el sindicato cubano como parte de un proyecto con el Gremio de Maestros del Reino Unido de la Gran Bretaña y la campaña de solidaridad con Cuba en ese país. Es parte del esfuerzo de muchos en el mundo para romper el criminal bloqueo a Cuba. Este es un proyecto que se llama Viva la Educación. Consiste en la donación de más de 300.000 libras esterlinas que han donado esos compañeros y también otros sindicatos en el Reino Unido para la compra de equipos de computación, material escolar, implementos deportivos y demás utensilios para nuestras escuelas. En principio serán favorecidas escuelas de Artemisa, Mayabeque, La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. Alrededor de 200 escuelas en todo el país, sobre todo escuelas primarias, escuelas especiales y secundarias básicas. Los materiales donados por el sindicato de maestros de Gran Bretaña ya se encuentran... Castillo, canal cubano de noticias.